Con la instalación de una válvula reguladora, empresas municipales de Cartago brindó apoyo técnico al acueducto del corregimiento de Modín, parte alta de la zona rural de Cartago, donde se venía presentando una alta presión, lo que puede llegar a desgastar las tuberías y provocar su rotura, afectando de paso la continuidad del servicio. Nos encontramos en el corregimiento de Modín, por directrices de nuestro alcalde Juan David Piedradita y nuestro gerente Juan Manuel García. Nos encontramos prestando un apoyo técnico al acueducto rural que se instaló por parte de la administración municipal, dado que tienen unas altas presiones, como se aprecia en la imagen, de 80 PSI inicialmente. La idea es que quede con una presión de 40 PSI, esto con el fin de que no genere afectaciones a los usuarios de este corregimiento. Con la instalación de la válvula se reducirá de 80 a 40 las libras por pulgada cuadrada la presión en la tubería, evitando así daños en la misma. Se instalará una válvula de regulación, la cual los encargados de operar la planta la van a poder manipular y de esta manera tener un servicio óptimo. Este acueducto que surta el corregimiento de Modín y sus veredas entró en funcionamiento a finales del año anterior y beneficia a una amplia zona rural de Cartago.